¿Qué tal? ¿Cómo están? Con el gusto de saludarles, el servidor Merlín de SMC Noticias México Internacional. Y pues vamos, estamos en el programa de Entre Amigos. Y ya saben ustedes que en Entre Amigos, pues es eso, una plática, como le decimos en México, el chisme, la plática de lavadero, como también le decimos en México. Yo no sé por qué, pero bueno, sí sé, ¿no? Pero también le ponemos así, ¿no? Así es de que estamos en Entre Amigos. Y hoy ustedes indiscutiblemente que ya la están viendo, la están admirando, estamos en un lugar muy especial. Cuando estoy en la capital del estado de Oaxaca, pues siempre me vengo acá porque es el lugar, recuerdo que a veces hay lugares de moda que le llaman, ¿no? Bueno, aquí estamos en donde vienen algunos funcionarios, empresarios, gente, dijera el señor presidente Andrés Manuel, gente fifí, ¿no? Gente no fifí. Y entonces aquí venimos nada más los fifís. Entonces aquí estoy. Estamos en el Terranova de Plaza Mazari, en la capital del estado de Oaxaca. Y como les decía yo, seguramente ustedes ya la están bien, la están admirando. Estoy platicando con una extraordinaria gran amiga, pero aparte ella es una excelente profesionista, no solamente en el ramo del derecho, sino también ella es una activista desde hace muchos años. Ella no solamente es activista en el ámbito, pues no nada más también social, sino cultural sobre todo. Sí, ella no sabe usted cómo ha luchado por la cuestión del rescate de la verdadera cocina tradicional y de muchos otros temas más. Pero así es que hoy tengo el honor de platicar con ella. Le robé un poco de su tiempo porque siempre anda de arriba para abajo, ¿no? Y este, pues bueno, ella es la licenciada Sara Vargas, ¿sí? Y obviamente que ya ella le dirá su nombre completo porque así siempre les digo, aunque yo los conozco, pero siempre para el auditorio es de ellos mismos que luego pueden decir, ¿me está inventando un nombre? No. ¿Sí? En lo que mi querido amigo motociclista, pues bueno, ahí va y ojalá que llegue, ¿no? Pero bueno. Adiós de Cesarita, bienvenida aquí entre amigos, vamos a echar chisme. Así es de que, ¿qué me puede decir? ¿Qué me puede contar? ¿Qué me puede chismear? Y en este asunto, pues bueno, ya estamos en septiembre en el que todo mundo se siente mexicano y se acuerda que es mexicano y ya mero se manda a hacer una camisa verde, blanco y colorado y que carga su bandera, pero les digo que después del diecisiete de septiembre ya se acuerdan que México para qué, ¿no? Pero bueno, a ver, cuéntame Sarita, el programa es de usted y aquí entre cuates, ¿qué me tiene que comentar? Pues muchas gracias licenciado Cornelio Merlín a SMC Noticias México, pues muchas gracias también por la hermosa presentación, pues como ustedes saben, hace algunos ayeres todavía estuvimos compartiendo trabajo en SMC Noticias y la verdad es un medio de comunicación que yo admiro y quiero muchísimo, ha sido una de las almas matters que he tenido en temas de periodismo y que me brindó la oportunidad de experimentar también este, este ámbito profesional, ¿no? Y pues sí, mi nombre es Sara Georgina Vargas Juárez, ya de doce años cumplí apenas el pasado marzo como activista. Ah, yo, yo ya le iba a decir, Sarita, con razón se ve usted re chiquitita. Me veo después de muy pobre. Ya terminó usted la primaria. Sigo siendo menor de edad, ¿eh? No, doce años allá en el ámbito del derecho, ¿no? Pues. Y se dicen rápido, pero caray, son doce. Son doce años que empecé primero como activista, o sea, en el tema del activismo. Ajá. Antes, este, antes de que inclusive terminara yo una de mis carreras, que es la licenciatura en administración de empresas, ya posterior estudié en otra escuela el tema de derecho. Ajá. Me tocó todavía el tema de la pandemia, todavía terminando de estudiar, ¿no? O sea, me tocó esas situaciones, pero ya veníamos de la lucha también en contra de la violencia de género, en contra de la violencia hacia las mujeres, pues en el tema del ámbito también político, y pues nos fuimos como la vida nos llevó a pulirnos en varias cosas, que pues al final del día no me puedo catalogar como una excelente profesionista en ese tema, porque la verdad todo se va actualizando, y hay muchas cosas que todavía nos falta por aprender, y pues gracias a Dios tenemos también muchas compañeras y compañeros abogados, a los cuales les mando un fuerte abrazo, que siguen siendo mis maestros, siguen siendo mis maestros, y siempre procuro tener la humildad de reconocer, ¿no? Pues sí, 12 años en el activismo empezamos justamente como yo creo que muchas mujeres empiezan, con el tema de cuando nos pasa algo en lo particular, de una forma de hacer una catarsis, ¿no? De una forma de ayudar a otras mujeres, me acuerdo que hay un personaje político, una mujer personaje político, que bueno, ya ahorita ya no tengo su amistad, pero me quedan su experiencia y sus conocimientos, que también yo lo sigo aplaudiendo, y ella en algún momento me dijo, hay que dar pláticas, ¿no? Hay que ayudar a las compañeras, hay que, pues empujar estos temas, ¿no? Y como todas las mujeres que están totalmente en un núcleo familiar de ama de casa, me daba muchísimo temor hacerlo, porque yo decía, ¿cómo puedo yo decir algo cuando yo también experimento, experimenté también eso, ¿no? Pero eso también nos ayuda a muchas mujeres a hacer, como les digo, una catarsis, a fortalecernos, a curarnos y a volvernos a reconocer como mujeres, ¿no? Y pues empezamos a dar muchas pláticas, empezamos a dar asesorías, hasta inclusive lo fuimos rescatando en las colonias, hicimos como estos manuales de qué hacer en caso de un tema de violencia, qué hacer en caso que pidas una patrulla, cómo debes pedir que se levante un acta, y cosas así que normalmente, pues cuando pasa un incidente de violencia, pues se nos cierra el mundo, como a todas las víctimas, pero que debemos saberlo, ¿no? Me pasaba a veces cosas muy básicas, que yo normalmente las agarraba yo siempre como un ejemplo, y cuando íbamos a las colonias y les decíamos, fíjense que si tienen un incidente de violencia intrafamiliar, una violencia de un hombre hacia una mujer, ¿no? Y llaman una patrulla, tienen siempre que recordar que es un tema de violencia y no es un tema de escándalo en vía pública, porque eso determina mucho de lo que va a pasar después, ¿no? Entonces, pequeños detalles como eso son cosas que las mujeres no saben en su mayoría, y pues que uno piensa que las autoridades y que además de eso la policía está capacitada para tener ese tipo de cosas. Sin embargo, no pasa eso. Y bueno, son cosas que fuimos externando, fuimos trabajando muchos años. También me tocó recorrer las 13 agencias de Oaxaca, ¿no? Me tocó recorrer las colonias, las colonias más conurbadas de acá, las que están más marginadas, aún dentro del núcleo de la capital, que pareciera que todo está bien, porque es una capital que fluye mucho dinero. Tenemos zonas muy marginadas todavía en la capital del estado. Y nos tocó todavía recorrerlo junto con otro equipo de trabajo que teníamos. Y conocimos muchas cosas acerca de nuestra capital y acerca también de las necesidades de las mujeres. Eso es un camino que dejé hace tres años aproximadamente. Y de todas maneras seguía yo trabajando a la par el tema de la cultura de Oaxaca, que al ser oaxaqueña, pues yo desde, no sé, creo que desde que tengo uso de razón, ha sido mi pasión por mi estado y el cariño y el amor hacia mi estado, hacia mi pequeña patria que es Oaxaca. Y de ahí también el reconocimiento hacia las mujeres, principalmente a las mujeres que son invisibilizadas. Claro. ¿No? Entonces, si en algo encontré, porque en algún momento viví en una de las agencias que todavía es de sistemas normativos indígenas, si algo admiraba yo cuando vivía yo ahí, era la fuerza de las mujeres al trabajar, al sacar adelante a la familia. Sí, claro. ¿No? Este, me tocó una comunidad que hacía tortillas, que bajaba al mercado a vender tortillas, que desde las dos de la mañana ya estaban en el molino y terminaba su jornada hasta las siete de la noche, ¿no? Prepararlo ya lo demás para el otro día. Y me tocó ver esa situación. En algún momento competí para el tema de la agencia, porque si era como mi anhelo darles un reconocimiento, pero además un tipo de vida más honorable a las cocineras tradicionales, a las tortilleras. Claro. Porque la verdad, su jornada laboral es muy extensa y les decía, invisibilizadas, ¿no? Porque al final del día todos los profesionistas, todas las personas que han salido adelante, vienen de la casa donde la que estaba siempre pendiente de ellos y pendientes de tener comida y pendientes de que todo funcionara, es una mujer. Claro. ¿No? Entonces, toda esta invisibilización nos arrojaba a nombrarlas, a pedir algo, ¿no? En aquel entonces me acuerdo que tenía yo también mucho la intención de hacer convenios para que las compañeras pudieran terminar su educación, porque aunque hay programas de gobierno federal en los cuales pueden terminar la educación por los horarios de trabajo, les es imposible. Y se encontraban luego con estos temas de las escuelas de no poder apoyar a sus hijos, ¿no? También otra de las cosas, me tocó estar muchos años en comités de madres y padres de familia, eso también da la otra perspectiva, ¿no? De que además hacen las mujeres un cierto tipo de política social, en la cual ellas trabajan por los comités, trabajan por las escuelas, trabajan por las iglesias, trabajan por la comunidad, pero hasta ahí las catalogan como para tener un servicio público, ¿no? Político, porque de ahí es, no importa lo bueno que hiciste o si gestionaste obras, o si aprendiste a hacer diferentes cosas administrativas de administración pública, porque al final del día no te van a permitir ascender a una autoridad porque eres mujer, ¿no? O porque simplemente no estás para los ojos de las demás personas, principalmente, ¿por qué no decirlo? De un patriarcado, no estás catalogada y no estás preparada, ¿no? Exacto. Sin embargo, las mujeres, pues, se han preparado de muchas formas y han sabido sortear cosas, o sea, en los comités siempre hay mamás que tienen que hacer demandas, tienen que hacer denuncias, tienen que gestionar recursos, tienen que encargarse de obras sin saber nada del tema, y tienen que hacer, por ejemplo, auditorías con las obras de las escuelas, entonces, se han preparado como han podido y lo han hecho muy bien. Y hay, digo, y hay pruebas contundentes, como decía usted, Cesarita, en relación a que cuando han presidido algún comité, muchos han de pensar, ah, sí, hombre, fue presidenta del comité de la escuela, porque a veces así se habla peyorativamente, ¿no? Ah, sí, está ahí de presidenta en la escuela. Pero, digo, el solo hecho simplemente de manejar una responsabilidad, cómo ha quedado precedente de que cuando lo maneja una mujer hay cambios verdaderamente sustanciales, ¿no? Y digo, no es hablar mal de uno de su género como hombre, pero desafortunadamente también hay muchos casos en que lo han manejado hombres, y es cuando vienen muchos detallitos ahí. Digo, lo hablemos claro, ¿no? También de repente falta billete y todo, y esa es la situación. Entonces, esto es muy interesante, Cesarita, y qué bueno que continúa usted en el ámbito del activismo, en el ámbito de estar, de esta lucha, que es una, yo, tu servidor siempre lo ha manejado, es algo, ¿cómo le diré? Es el estar luchando constantemente, porque hay cosas a veces de que por más años que se luchen, y se luchen y se luchen, la misma situación de la sociedad misma, de la situación política también sobre todo, más la situación económica que se viva, pues a veces hace que todas esas luchas como que resultan infructuosas, ¿no? Pero sin embargo, pues allí se sigue, ¿no? En este término del activismo, Cesarita, actualmente es, ¿cómo va usted manejando? ¿Qué se está haciendo? ¿Qué está usted haciendo? ¿No? Porque es, estamos viviendo épocas en este país, y sobre todo en la entidad oaxaqueña, verdaderamente especiales, y hasta cierto punto yo me podría atrever a decir, de tener mucho cuidado en muchas cuestiones que se tienen que estar haciendo, ¿no? Sí. Sobre todo por como estaba permeándose la situación del país políticamente, ¿no? ¿Cómo, qué piensas, Sarita? Bueno, quiero decirle, licenciado Merlín, que yo decidí desde hace, bueno, desde antes que empezara esta última campaña política, abandonar ya el tema político como tal, sigo escribiendo, he estado escribiendo, ahorita voy tres libros que estamos en trabajo, ¿no? También, este, pues, gracias a SMC estuvimos también proyectando varios programas, estuvimos haciendo algunas columnas en otras revistas, y escribo de política acerca del tema de las mujeres, pero de una forma objetiva, de una forma muy clara, ¿no? No, este, no con apasionamientos, ¿no? Porque al final del día, cuando hay algún incidente negativo, no importa si es hombre o mujer, ¿no? Sigue siendo algo incorrecto. Entonces, yo decidí dejar el tema político, no estoy haciendo cosas políticas, no me, tampoco es un tema que esté yo peleada, al menos ya lo que se caminó, se caminó, y hasta ahí me queda la experiencia, y los buenos momentos, y además los buenos amigos, amigas, ¿no? En el tema político. En el tema del activismo, seguimos trabajando de una forma como más sutil, pero no lo hemos dejado. Y cuando hablo de hemos de muchas personas, es porque en verdad somos muchas las activistas en Oaxaca. O sea, somos un grupo de activistas que estamos en Oaxaca, y no es precisamente que nos reunamos, sino cada persona hace algo correspondiente a sus comunidades o a su medio de entorno, ¿no? Que hay personas que luchan por su comunidad, hay personas que luchan por su calle, hay personas que luchan. En el carácter mío, pues ha sido en el tema gastronómico, cultural, ¿no? Empezamos también la lucha sobre la defensa del patrimonio tangible e intangible, cuando estaba el inicio de esta reforma, en el cual se hablaba de catalogar el patrimonio tangible e intangible de los pueblos de Oaxaca, que luego tuvo modificaciones. Antes de eso, pues ya nosotros levantábamos la voz, ¿no? Veíamos otra de las situaciones, ¿no? El tema de que las compañeras cocineras, las artesanas, ¿no? Inclusive las compañeras que todavía defienden la lengua madre, pues estaban en cierta forma abandonadas, siguen estando abandonadas, y que ellas, aunque tuvieran un gran patrimonio, no podían registrarlo, no podían protegerlo. Vimos todo esto, paso del plagio de las marcas, vimos el plagio también de los mismos integrantes de gobierno, de los gobiernos anteriores que también robaron ni plagiaron indiscriminadamente el patrimonio cultural de Oaxaca. Y todo, también, ¿por qué no decirlo, no? Lo que decimos como un secreto a voces, ¿no? El que se venda los patrimonios tangibles, los edificios, los espacios de Oaxaca, y ya lo tengan exageros. Ahorita nos enfrentamos, que ya le pusieron como el nombre, pero eso ya viene en decadencia desde hace 10 años, que es la gentrificación. O sea, ya veníamos arrastrando un tema muy fuerte, porque de repente de que Oaxaca se volvió una materia de compra, totalmente de comercialización, se empezó a vender indiscriminadamente y se abusó también de la necesidad de las cocineras, de los artesanos. Los grupos de poder hacen estos grupos segmentados, ¿no? En los cuales nada más las personas que tienen el recurso pueden pertenecer a cierto club, ¿no? De gastronomía. O que pueden ser catalogados. Si tienes tal certificación, eres cocinera. Y yo siempre lo he dicho en las entrevistas, ¿no? Todos en Oaxaca venimos de una cocinera tradicional. Esa es parte de nuestra herencia familiar. No podemos catalogar quién sí, quién no, porque realmente nosotros venimos de todo eso. Y en ese sentido, seguimos viviendo la gentrificación. Vivimos en el tema del patrimonio tangible, las casas, ¿no? Que ya las venden a los extranjeros, se vuelven comercios de los extranjeros. Y pues, para no hacerla larga, como dice usted, ahorita hemos llegado a tal punto que hay guías de turistas extranjeros, que traen los grupos extranjeros, y que ahora resulta que conocen, ¿no? La cultura de Oaxaca de tal punto que ya tienen sus agencias, ¿no? Y, o que luego cuentan historias que ni son, ¿no? Pero ellos según son guías de turistas, ¿no? Y los verdaderos oaxaqueños, las verdaderas oaxaqueñas quedaron segmentadas porque no tuvieron para acceder a los permisos, a la capacitación, a la legalidad, ¿no? Y entonces vamos haciendo a un lado al pueblo. Entonces, el trabajo del activismo sigue, seguimos levantando la voz, no seguimos quejando, porque creo que debemos hacerlo, es parte de nuestra responsabilidad. Yo lo he dicho, creo que uno de mis temores es que en algún momento alguno de mi familia tenga que pagar derechos por utilizar un traje regional de Oaxaca o tenga que pagar derechos por estar en un espacio público de Oaxaca porque ya le pertenece a una empresa o ya le pertenece a un sector. Lo hemos vivido en el tema del arte. Usted sabe bien que estoy colaborando con la maestra Rocío Morales, que es también este, pues en un tema cultural muy importante acá en Oaxaca y hemos visto que ya no hay espacios para los artistas, ¿no? Ya no hay estos... Para los verdaderos artistas, ¿no? Exactamente, sí. Se ha comprado inclusive mucho de la música, de las obras, del interior del país, inclusive del extranjero, pero a los artistas de Oaxaca siguen estando abandonados en una situación económica muy crítica. Sí. ¿No? También seguimos con el tema de la gastronomía, ¿no? La gran, este... Llamémoslo así, una gran prostitución en el tema de llamar cocineras tradicionales o decir cocina tradicional, ahora también ya cocina ancestral, cuando ni siquiera hay un concepto claro cuál es el ancestral, cuál es el tradicional, porque nos encontramos los hoteles, nos encontramos los restaurantes del centro histórico que dan una gastronomía totalmente ajena a los pueblos de Oaxaca. Exacto. Este... Ya muy estilizada y pues simulando que esa es la comida oaxaqueña, ¿no? Y entonces, cada una de nuestras compañeras activistas, su servidora, pues seguimos trabajando, seguimos trabajando en lo que podemos hacer, ¿no? Tal vez sin recursos, pero con toda la intención de que Oaxaca sea exactamente genuina, como debe ser, ¿no? Sabemos que hay un gran... un gran monstruo que no podemos detener, ¿no? El tema del consumismo, de la comercialización indiscriminada del Estado de Oaxaca en todos sus aspectos, pero nosotros, en lo que corresponde a nosotras como activistas, seguimos levantando la voz, ¿no? Eso es lo bueno, Sarita, eso es lo bueno y lo interesante, porque sí, como decía usted, hace un momento, de repente surgen organizaciones, incluso surgen agrupaciones creadas por el mismo gobierno en el cual trabajan este tipo de asuntos verdaderamente tradicionales, pero ya los manejan como un tipo marketing, ¿no? Estaba lloviendo por allá y no es... yo pensaba que lo había... que se había creado en Oaxaca y no, se creó, me parece que en el Estado de México, no tengo ahorita el dato correcto, pero estaba lloviendo que hay una... no recuerdo qué nombre tiene, pero es en relación a las cocineras tradicionales y están manejando un evento que sí va a haber en Oaxaca, me parece que en el mes de noviembre, en el cual van a venir cocineras tradicionales de todo el país e incluso de Sudamérica y de Centroamérica. Bueno, aquí el detalle que veía yo es que, pues bueno, de repente salen las fotos que la gran cocinera de Guanajuato y que la cocinera tradicional que es... Entonces, yo dije, bueno, pues ya agarraron la cocina tradicional como un marketing comercial, ¿no? E incluso también político. Y dije yo, bueno, pues tenían que meterse en Oaxaca. ¿Por qué? Porque su servidor lo ha comentado desde hace mucho tiempo. Oaxaca es pluricultural, multiétnico, sí, y bueno, desafortunadamente, bajo sus excepciones, pues desafortunadamente los gobiernos han convertido a la pobreza, a la cultura, a la gastronomía y demás en un marketing político, ¿no? Desafortunadamente, sin apoyarlos, porque también lo he comentado y lo he dicho muy claro, uno de los aspectos que menos apoyo ha tenido para precisamente florecer en los verdaderos artistas, sean culturales y también cuestiones tradicionales, incluyendo la lengua materna, pues es los que menos recursos reciben de gobierno y como dice usted, quienes florecen allí, quienes están en Friega, son los activistas, ¿no? Y a veces también nos los desaparecen precisamente porque ahí andan alzando la voz, ¿no? Sí. El platicar sobre estos temas ahorita nos llevaría mucho tiempo, esperemos que hagamos uno u otro programa sin otros más y anda usted en Friega, pero bueno, ya me robaré otro tiempecito y también que pues esté yo, yo creo que ya a partir de octubre a lo mejor ya voy a estar más tiempo en Oaxaca, si es que no me corren, en la cual es muy interesante tocar estos temas, ¿por qué? Porque vienen cuestiones muy interesantes en Oaxaca, ¿sí? Sobre todo en materia tradicional, en rescate de la lengua materna, en fin, entonces esto es muy interesante y sobre todo esto, hace un tiempecito tuve la oportunidad de marcar con usted algunos programas con verdaderamente cocineras tradicionales, con verdaderas cocineras tradicionales, ¿sí? y yo creo que es muy interesante que como medios de comunicación y yo invito a los demás medios de comunicación a que tenemos que hacer, sobre todo los oaxaqueños, tenemos que hacer esto como medio nos corresponde, ¿no? O sea, yo tuve el privilegio de comer, desayunar, comer y cenar al lado de mi señor padre que está en el reino de los cielos, en el piso junto a un comal haciendo doña Susanita la tortilla calientita, el frijol en olla de barro, ¿sí? El chocolatito en olla de barro, caray, ¿no? No es lo mismo ese cafecito, no sabe igual que en Oxxo, ¿no? Ahí le mando la factura a Oxxo, ¿eh? Así es de que, Sarita, finalmente, ¿qué puede usted comentarle a nuestro auditorio sobre ese activismo y sobre todo invitarles a que la tradición, la costumbre de un pueblo, de un estado, de un país, nunca hay que olvidarse. Coméntele usted y pues quedamos en un reserva para la próxima ocasión. Sí, dijo algo muy importante cuando inició la entrevista el tema del mes patrón, ¿no? Todos, pues nos apasionamos, ¿no? por el tema de nuestro país, ¿no? Ya como ya también la selección mexicana no es un tema apasionante, ya es esto, o sea, todo es Viva México y todo el tema, pero exactamente México, pues es también nuestro estado, nuestra patria, entonces, hay que recapacitar y hay que entender qué cosa le vamos a dejar como en el tema del ambiente a nuestros hijos. Porque qué cosa, hasta qué punto podemos dar o hasta qué punto podemos vender nuestra esencia como oaxaqueñas y como oaxaqueños, ¿no? Me acuerdo que la compañera Lila Downs dijo, ¿no? O sea, esto, esto es algo cultural, esto es algo de nuestro corazón, no es un espectáculo, lo dijo en la Guelaguetza, dijo, esto es algo sagrado para nosotros y hay que entender eso, no podemos estar, o sea, no es una Navidad, tenemos que entender primero los conceptos. En el tema de las costumbres, tradiciones de Oaxaca, todo tiene un porqué, una Guelaguetza tiene un porqué, una calenda tiene un porqué y también ya se ha hecho de una forma indiscriminada, ¿no? Inclusive antes se coordinaban con las iglesias y eran unas procesiones, y ciertos elementos que hacían que supiéramos si era por parte de la iglesia o por parte de un particular, pero no dejaba de ser la esencia de Oaxaca. En el tema de los textiles y todo eso, tenemos muchas artesanas, muchos artesanos que necesitan materia prima, sí necesitan comercializar, pero necesitan además vuelos seguros, buenos candados de seguridad para que se proteja su arte, ¿no? y en el tema de la gastronomía pues nos hemos encontrado con un montón de charlatanes, de personas que se hacen nombrar, que se dicen soy tal, que es tan fácil agarrar y decir soy cocinera y soy esto y soy aquello, cuando ni siquiera tienen el mínimo respeto al tema de la gastronomía, no entienden lo que es en verdad una cocinera tradicional que es un arte, es una, toda una, una forma de hacer una fusión espiritual también porque las cocineras tradicionales no ocupan medidores, no ocupan balanzas, todo, decían ellas, mi mano sabe la medida, es totalmente una ceremonia en la cual ellas expresan e intencionan su comida, entonces la comida que cura, la comida que sana, la comida que es positiva para el cuerpo, por eso es que nos hacía también la comida de las abuelitas, así fue un huevito, nos curaba y nos ayudaba por la intención que tenía la cocina, ese es el tema de la esencia de la cocina de Oaxaca, no es que si tiene 30 chiles un mole, no es que si lo hacen con carne de pato, no, el tema es la forma de cocinarlo y el conocimiento ancestral empírico que si tiene, no, y nos hemos encontrado con estas personas que se autonombran y además se creen las dueñas porque desgraciadamente es más el género mujer, las dueñas de la cultura gastronómica y esa es una ofensa para las mismas mujeres de Oaxaca y si les quiero decir que ninguna de las cocineras genuinas, cocineras tradicionales necesita que un gobierno le dé una certificación, no, porque sus poblaciones las nombran y sus poblaciones saben que ellas son las cocineras y ellas tampoco lo necesitan, lo que sí es injusto es que se segmente y que la mayoría de las cocineras tradicionales de las comunidades viva todavía en una extrema pobreza, que no tenga una cocina digna, que no tenga el acceso a poner un pequeño restaurancito porque no hay el recurso, porque no hay la visita, porque no hay la proyección, eso sí es una injusticia, pero es una injusticia también hacia el género mujer, porque la siguen invisibilizando y segmentando, entonces esa lucha va a seguir hasta donde Dios nos permita, porque es parte de la esencia de las mujeres que somos oaxaqueñas, que sabemos bien cuál es nuestro estado, que lo conocemos y que además de eso, pues cuando, como son, como decía usted, multicultural, por lo menos tenemos el respeto de entender cómo funciona cada región, no somos de las personas que decimos, ay, todo lo sabemos nosotras, no, siempre llegamos a los mijes con la humildad ante las cocineras, ante los activistas de allá, llegamos a la costa también respetando usos y tradiciones, no, nos llegamos a robar, a saquear, y eso es lo que nos hace todavía saber que tenemos un gran estado y que tenemos que cuidar ese estado, ¿no? Otra de las cosas que también ha estado de una forma muy preocupante es el uso indiscriminado de las festividades, ¿no? El poner elementos que no son de Oaxaca, el ocupar situaciones que no son de Oaxaca y pues bueno, cada gobierno tiene un tema de responsabilidad, no me voy a meter en esos temas políticos, pero yo creo que estamos en un punto en el que debe haber un alto y decir qué está pasando con nuestro estado, qué está pasando culturalmente con nuestro estado, porque al final del día nosotras como Oaxaqueñas y Oaxaqueños, si no cuidamos nuestra cultura, pues vamos a desaparecer como muchas culturas van a ir. Desafortunadamente, ¿no? Pues esto es como le decía yo y le decía en el comentario a nuestro público, Sarita, el hablar de estos temas no nos lleva nada más a este programa, sino nos va a llevar a muchos más, ojalá que lo sigamos haciendo, que su tiempo se lo permita y pues bueno, es muy interesante porque habemos pocos medios de comunicación que tocamos el tema cultura y dentro del tema cultura viene esto, la tradición, la costumbre y dentro de la tradición y la costumbre está precisamente el aspecto de la gastronomía, la cocina tradicional, la cocina ancestral, porque digo, como lo dice usted, ahora, yo he notado mucho cuando he estado en Oaxaca, en nuestra capital, de que hubo un tiempo para acá que se convirtió en moda en el aspecto cultural de que, aunque no es sonar peyorativo, pero cuando las pitas que se casan, calenda, ¿no? Y que la marmota y que ahí va las vestidas de los vestidos regionales, o los mítines políticos, pero ya lo agarraron más o menos así como espectáculo, ¿no? Y no saben que todo eso lleva una tradición, lleva una costumbre, no, a todo dar, ¿no? Y dentro de también que ya empiezan con que ahora ya los platillos que sirven, ah, una cocinera tradicional, ¿no? Y llaman a Petrita que a lo mejor en su vida puso unos frijoles, ¿no? Ah, pero ya es cocinera tradicional, ¿no? ¿Por qué? Porque, ah, porque lo está haciendo en un comal o en un, ¿no? Es un anafre, ¿no? Desafortunadamente. Pero bueno, aquí lo interesante, Sarita, es de que sigue habiendo activistas como usted que siguen trabajando, que siguen, y bueno, ojalá que dependiendo de cómo estén los tiempos y cómo vengan, tanto para usted como para su servidor en mi trabajo, pues hay que retomar, yo le invito públicamente a que retomemos esos programas que empezábamos a platicar con verdaderas cocineras tradicionales para que el público, y hoy como su servidor lo dice, gracias a la tecnología, pues nos ven y nos escuchan en todo el mundo, ¿no? Así es de que todo el mundo se dé cuenta que sí existen cocineras tradicionales, que sí, no es nada más poner la olla y vaciar unos frijoles y echarle agua y una hoja de pasote, no, todo tiene un porqué, ¿sí? Entonces, hagámoslo en esto y dentro de este aspecto ya nada más para cerrar, Sarita, y para que les deje este sabor de boca, bueno, ¿qué está haciendo Sarita Vargas como persona, como mujer, ¿qué está haciendo y para que les deje un saborcito de boca para el próximo programa? Bueno, estamos muy contentas, al menos yo empecé a trabajar con la organización del llamado El Caracol, primero como una representación legal, luego como también administración y estamos trabajando las últimas actividades que van a cerrar con broche de oro este treciavo aniversario que es el llamado El Caracol que lo preside la maestra Rocío Morales, curandera tradicional, traductora zapoteca y estamos por hacer un concierto justamente en el mes de octubre, finales de octubre ya para la, previo a la fiesta de Todos Santos de música medicina pero también música en zapoteco con varias personalidades, digo personalidades no porque sean famosas sino porque son músicos, mujeres músicas muy positivas, muy preparadas pero que no han tenido también la proyección de vida. Vamos a hacer un concierto totalmente acceso al público libre en un espacio público que les vamos a hacer en la plataforma de MC y vamos a hacer el concierto de Todos Santos, va a estar también con nosotros un gran compañero que admiramos mucho que es el actor David Ilescas que es ganador de un Ariel, va a estar también participando en el concierto junto con la maestra Rocío Morales y varios artistas y vamos a hacer este concierto para cerrar las actividades del año, estamos programándolo, van todas las personas que nos estén viendo en esta plataforma y vamos a subir las bases para que sepan dónde llegar, créanme que es música genuina, auténtica oaxaqueña en lengua madre y vamos a externar también en cierta forma por medio del concierto a levantar la voz a favor de los artistas oaxaqueños que han sido también hechos a un lado que no se les da los espacios públicos porque ya un espacio público va de más de 60 mil pesos ya no se puede acceder y que también están viviendo una crisis muy fuerte por eso cuando se suban a los autobuses van a encontrarse desde los que traen una tuba desde los que traen un sax porque no hay espacios para ellos entonces va a ser como una forma de manifestación libre y tranquila como artistas que se va a hacer en el concierto y también pues previo a las festividades de Todos Santos vamos a tener también algunas tardes de poemas y para cerrar así les quiero comentar ahora sí que tal vez un dicho mal dicho que he dicho yo respecto al tema de la lengua madre una persona me decía bueno si tanto es el tema cultural que tú tienes ¿por qué no has aprendido una lengua madre? o sea convives con mucha gente que habla lengua madre ¿por qué no has aprendido una lengua madre? y yo le dije prefiero hablar mil veces mal un inglés inclusive un español que atreverme a hablar una lengua madre mal porque por eso se llama lengua madre porque uno la trae desde la esencia desde los papás desde los abuelos y quien no la ha aprendido la verdad es muy difícil que lo haga correctamente y también es una falta de respeto ¿no? porque ahorita ahora que me tocó verlo del certamen de la diosa Senteo díjole había zapoteco que yo ya no sabía si era chino ¿no? y es una falta de respeto total en las comunidades el que si tú te atreves a hablar en su lengua madre asegúrate que lo haces bien si no no lo hagas porque en verdad no se debe hacer eso entonces seguimos con la actividad seguimos protegiendo y pues hasta donde nos dé la vida salud formas pues vamos a seguir y pues yo como activista pues lo traigo en la sangre y lo seguimos haciendo con un grupo de compañeras compañeros y pues hasta que esto cambie ¿no? excelente Sarita pues ahí tienen ustedes este 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 programa de este entre amigos entre cuadernos echando chisme que son chismes que que valen la pena que ustedes los escuchen se entere indiscutiblemente que tenemos oportunidad de seguir platicando con la licenciada Sara Vargas Juárez en la cual pues indiscutiblemente aparte del derecho está la cuestión de todo lo que ella como activista sigue peleando y seguirá luchando por este tipo situación es decir que mis estimados amigos nos estamos viendo nos estamos escuchando les voy a dejar con la imagen gracias Sarita cuídese mucho siga disfrutando de ese whisky que se está usted tomando whisky Oaxaca que en Oaxaca lo conocen como café pero pues bueno ahí en mi país es un whisky voy a despedir la nota recordando mis viejos tiempos en ese mes ah sí claro indiscutiblemente adelante Sarita pues esto esto fue entre amigos con el licenciado Cornelio Merlín Cruz y la licenciada Sara Vargas y seguimos en SMS Noticias México hasta la próxima ahí está para que vea usted que hay algunas cuestiones que no se olvidan y les decía yo que los estoy dejando con este con esta imagen vea usted ahí está como ya se siente el fervor patrio en todas las tiritas que existen por allá rumbo al cielo pues estamos bien nos estamos escuchando en el próximo entre amigos porque como su servidor lo dice gracias a la tecnología nos ven y nos escuchan en todo el mundo hasta hasta la próxima bye Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Somos Venezuela. Somos para ti. ¡Síguenos! Los sonidos más cautivadores provienen de la voz humana. Training Time. Leonor Gareñi. Producciones. Información. Innovación. Recreación. Alegría. Deportes. Música. Contenidos interactivos. La radio visual que vino a cambiar tu manera de comunicar. Conéctate con lapuracrema.net. Roncamos porque podemos. AIR es mundial. Editorial Corporativo de Medios de Comunicación presentó.